Buenas noches, gracias Luciana, gracias Nicolás. Gracias, ya estoy con el fiscal general Germán Moldes, también está una mesa integrada por Roberto Kachanosky y Eduardo Finanza, que después de terminar con el fiscal Moldes voy a hablar con ellos para hablar de la economía y de la política en el país. Doctor, lo primero que le quiero preguntar es, a ver, ¿cuál es la gravedad que usted le atribuye a estas operaciones a los fiscales de primera instancia, a Stornel y también a Rívolo, que son los fiscales del caso de los cuadernos, la causa más importante que hay de corrupción, y que han estado sometidos a operaciones no se sabe de quién? ¿Qué importancia le atribuye a usted? No, la importancia que le atribuyo es que depende de cómo lo tome el público. A mí me parece que tenemos todo el derecho del mundo de enojarnos, de indignarnos, de angustiarnos. Lo que no tenemos derecho es de sorprendernos, porque nos han dado muestras reiteradamente de que son capaces de esto y de mucho más. Sorprendernos sería ofender la memoria de Nisman o sería una afrenta a la familia de Tallano, porque a uno ya no sé qué falta para convencernos de que lo mataron y al otro le secuestraron un hijo. Entonces nosotros somos fiscales. Acabemos que Tallano es un fiscal de la Nación que está en funciones. Está en funciones y cuando corría el término para apelar el sobreseguimiento del enriquecimiento ilícito de los Kirchner, que ahora el contador Manzanares, que se encuentra detenido, dice que fue manipulado el juez Ullarvide, en ese momento su hijo sufrió un secuestro exprés. Pero lo que digo es esto. Nosotros somos fiscales. Nuestro trabajo consiste en hurgar, en buscar, en musmear, en desconfiar, en recelar. No repartimos rosarios, no damos estampitas, no nos quieren mucho, no somos los buenos de esta película. ¿Pero para quién? Para los que han cometido delitos. Y obviamente para nuestra clientela habitual, no nos quieren mucho, Joaquín. Para los que ustedes investigan. Claro, porque fíjese la comparación con la situación que vivimos con Nesman y cuáles son las similitudes. Una denuncia que no se podía hacer porque involucraba gente que no podía ser denunciada. Usted recuerda perfectamente aquel afiche el primero de marzo del 2015, en la apertura de las sesiones ordinarias convocando a la plaza, todos con Cristina, la democracia no se imputa. Luego de dos años logramos reabrir y la causa ahora está en juicio oral. Entonces, este tipo de operaciones siempre se pueden llegar a producir. Pero ¿por qué ahora y con esta virulencia? Y esto es lo que me parece a mí que es importante. ¿Por qué ahora, en este momento y con esta virulencia? Porque la causa sigue su curso, porque las pruebas siguen cayendo, son cada vez más sólidas, más contundentes. Todos los días aparecen nuevos arrepentidos. Arrepentidos que son del riñón cada vez más cercano e íntimo de la jefatura de la asociación ilícita que nos gobernó. Cuando digo esto no lo digo yo, lo han dicho los jueces, la cámara, o sea, son calificaciones que han obtenido doble o triple conforme. Son los arrepentidos cada vez más cercanos al círculo donde se tomaban esas decisiones. Entonces, es evidente que a algunos les ha empezado a temblar la tierra bajo los pies. ¿Cuál es el camino? Es muy simple. Primer intento, atacar las actas donde los arrepentidos concurrían a prestar su declaración. Son inválidas, son inconstitucionales, los arrepentidos son forzados, han sido obligados. Dicen cualquier cosa para que lo traten bien. No funcionó, no progresó, porque en todos los casos y durante todo el transcurso de la audiencia, el arrepentido estaba acompañado de su defensor. Entonces, eso se cayó. Si no se puede atacar la letra escrita, hay que atacar al que la escribe. A Nisman, después de muerto, le siguieron pegando, lo siguen pegando hasta hoy, diciéndole corrupto, drogadicto, coimero. Entonces, ¿en qué consiste atacar al que le escribe? En esto. En ver cómo se le baja el precio a la causa de los cuadernos. Porque a mí me parece, acá tenemos un encuestador serio, irrespetado y respetable, que es Eduardo. Todos los días nos enteramos de encuestas, sondeo, porcentajes, este subió un punto y medio, este bajó medio punto. Estamos en paridad técnica, el margen de error. A lo mejor alguien sacó otra cuenta, Joaquín. A lo mejor alguien sacó otra cuenta. A lo mejor alguien dijo, en términos de votos, ¿cuántos votos orientó la causa de Nisman en 2015? ¿Cuántos votos costará la causa cuadernos en 2019? Entonces, la cosa se puso más seria y hay que echar mano de todo lo que se pueda para ensuciar esta causa, para cubrirla de un manto de niebla, de duda. Si no se puede con la causa, hagámoslo con el juez y con el fiscal que interviene. Pero sucede que son dos fiscales. Tenemos el fiscal Rívolo, por un lado, los que han tomado estas decisiones son el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Roberto Stornelli. Entonces, a ellos es a los que hay que atacar. ¿Usted cree, de verdad, que si lograran su sueño y lograran arrancar de la causa a Bonadio y Stornelli, otro juez y otro fiscal podría echar atrás esta investigación en el estado donde se encuentra? Es muy difícil. Es muy difícil. O sea, creo que se ha pasado de una línea en la cual ya la evidencia reunida es de tal carácter y de tal consistencia que va a ser muy difícil volver atrás. Déjeme hacerle una pregunta antes de entrar en varias cosas que usted dijo que me parecen importantes profundizar. Una de ellas es, la primera es que, para terminar con esto de las operaciones de los fiscales, que a lo que a mí me preocupa es que veo a los fiscales que se gastan mucho tiempo dando explicaciones por estas cosas en lugar de estar investigando, que es su función en la vida. Esto realmente es así. Bueno, yo creo que dar explicaciones por ahí complica más las cosas. Yo las veo bastante claras, sobre todo por las características de los personajes que intervienen. Si desde la cárcel se inicia una operación, la cárcel donde están alojados los involucrados en la causa, hablando de lo que va a ser el juez que interviene y pasándose datos entre ellos, me parece que es muy poco serio esto. Pero es evidente, es inevitable que quien se encuentra salpicado crea que tiene que salir a dar alguna explicación. Yo creo que acá son innecesarios. Usted habló del círculo íntimo, y a mí del círculo íntimo lo que más me llama la atención es el contador Víctor Manzanares, porque fue el contador histórico de los Kirchner, inclusive leí por ahí que los conocía a Kirchner desde que él tenía 14 años. ¿Qué importancia le da usted a este personaje en la causa? ¿Entre usted y yo no nos escucha nadie? No, nadie nos escucha. Yo creo que de ahí viene buena parte de la preocupación, porque hasta donde yo sé, es una figura especial. El contador es como un cura-confesor. Sí, pero hay otra cosa. Todavía no ha sido aceptado como arrepentido Manzanares. Sí, pero sí como testigo protegido. O sea, ha sido protegido de tal manera que ya no está corriendo los riesgos de quien está alojado en un instituto penitenciario en contacto con los que tienen motivos para dañarlo. Pero lo que yo he escuchado es que si bien no es un arrepentido en términos jurídicos de la ley 27.304, yo nunca me acuerdo del número de la ley, no sé por qué, es algo mucho más grave que eso. Es un arrepentido moral. Es un hombre profundamente religioso que está en un proceso de introspección de una etapa de su vida de la que abomina, como abomina a los que lo llevaron a esa situación. Eso lo convierte en una bomba de tiempo. Veo que usted ha tenido acceso a la... Que no hemos tenido acceso a nadie, porque como no está homologado, no hemos tenido acceso a la declaración de él. No estoy hablando de su declaración, estoy hablando de la impresión que los que hablaron con él se llevan de su personalidad. De la declaración no conozco nada. Ante esta avalancha de cosas, y si fue acierto todo lo que trasciende, que dijo este contador, y otros más también, de la viuda del secretario privado, ya estamos hablando no de los empresarios, que los empresarios no hablaban de Néstor y Cristina Kirchner porque nunca le entregaron un peso a ellos, a ellos hablaban de barato y de vido porque la plata la entregaron a ellos. Esta gente habla de Néstor y Cristina Kirchner. Hay una avalancha de información sobre hechos de corrupción que a uno lo llevan a preguntarse si ese periodo fue excepcional o si la Argentina... Cuantitativamente fue excepcional. Funciona así. Si la Argentina funciona así. Cuantitativamente sin duda alguna fue excepcional. Yo hablaba con unos amigos míos y decía los casos de corrupción le costaron el poder al Partido Popular en España. ¿Es así? ¿Es así? Y cuando usted compara los números, las cifras... Entonces dice Bárcenas, que es el más corrupto de los corruptos, se me ha llevado dos millones y medio de euros. Entonces me parece que va a salir una nueva unidad que va a decir, este robó el 3% de los Kirchner. O sea, es una nueva medida de medir la corrupción. Otra cosa, usted que es un hombre que ha leído, un hombre que ha escrito libros, que ha viajado... Estoy en ello, estoy en ello, estoy escribiendo otro libro. Hay algo que a mí me sorprende, y por ahí se lo pregunto a Eduardo Fidanza también después, es... pero usted debe tener una interpretación. Ante esta avalancha de denuncias que involucran a personas concretas, como nunca antes se involucró. Nunca. Todavía hay personas que conservan un número de simpatía popular y de intención de voto que es increíble. ¿Esto puede significar que hay poca credibilidad en la justicia? Pero por supuesto, y está sumamente justificado que así sea, porque la justicia viene arrastrando una serie de episodios realmente muy negativos. Entonces, los que no estamos en esa situación, tenemos la obligación de trabajar el doble o el triple para revertir esa mala imagen. Hasta el día de hoy seguimos viendo situaciones realmente muy confusas. Cuando Manzanares dice, ¿El juez Ollarvide manipuló la causa para que fuera aceptado mi dictamen y sobreseído el matrimonio Kirchner en el enriquecimiento ilícito? No, más aún dice que le dijo lo que tenía que hacer. Ollarvide le dijo al contador lo que tenía que hacer para que lo sobe. Entonces, ¿eso le hace bien a la justicia? No. ¿Los últimos casos que hemos visto que le hacen? Lo del juez Rodríguez tampoco. Entonces, los que estamos de alguna manera trabajando o tenemos la posibilidad de trabajar en algún momento en que procesalmente nos corresponda. En esta causa que es la más importante, creo, de la historia de la justicia en Argentina, porque por primera vez se sientan ante un juez encumbradísimos funcionarios y empresarios de una importancia de primer nivel, algunos de primer nivel mundial, incluso. Sí, sí. Y dicen, sí, señor, yo para no cerrar mi negocio me vi obligado a cometer este delito. Cuando vienen los arrepentidos y confiesan. Cuando empiezan a aparecer las pistas de dónde fue a parar el dinero. Realmente nunca vimos una causa así. Y a tal punto tiene esas características que hace cundir un creciente nerviosismo que explica esto. Explica estas operaciones que se están desarrollando. A mí, en lo personal, habla de las... Le iba a preguntar si usted veía que había... Usted que conoce, ese amigo de todos los fiscales, de los jueces, los conoce a los... Sobre todo de los buenos jueces, de los malos. Yo conozco a todos, a los buenos, a los malos. ¿Hay algún temor en los jueces y fiscales después de todas estas operaciones? Bueno, como usted recordó bien, después de lo que pasó con Nisman, con Tallano... Joaquín, si hubiéramos tenido temor el día que salimos a desfilar abajo de la lluvia... Fue un guau, al mes, cuando se cumplió el mes de la muerte de Nisman. En febrero del 2013. O sea, yo siempre digo, ojo, no, no, me pronuncio con el miedo, digo, el que no tiene miedo es tonto, o sea, el miedo lo tenés que tener, ¿cómo no vas a tener miedo si estás trabajando en un oficio peligroso? Que, insisto, nadie te obligó a trabajar de esto, ya lo elegimos. Pero que eso frene la labor de los fiscales o que altere el juicio de los jueces es como esta, esta operación. ¿Qué busca? Y desde el punto de vista jurídico no va a aportar nada, pero desde el punto de vista mediático va a aportar una balbuceante explicación que impida la vergüenza de quedarse callado mientras siguen lloviendo las pruebas y hablando de los arrepentidos. Es decir, es un cálculo costo-beneficio. No, yo me refería al clima en el que trabajan porque sin duda no los va a frenar, sobre todo a los buenos fiscales y a los buenos jueces. Pero digo, pero trabajar en un clima... El clima es incómodo. De temor, de... El clima es incómodo. No de temor, pero sí de estar permanentemente mirando para los costados porque no sabe si uno dice, ese te sacó una foto en el momento en que te estaba rascando la nariz. Este otro va a decir que vos sos amigo de fulano que una vez se quedó con una moneda. Es un clima feo, sí. Cristina Kirchner debería estar presa. Yo lo dije y la que me pasó cuando lo dije, que no se acuerda, una señora en Córdoba publicó en una... Yo no sé nada de esto de lo virtual, yo soy un analfabeto, pero no de eso, Facebook, no sé qué cosa, publicó que había que prenderme fuego a mí y a toda mi familia. Después que dije... Lo que dije fue esto, o sea, si el juez le dictó procesamiento con prisión preventiva, si la Cámara confirma este criterio, debería estar detenida como jefa de la asociación ilícita. No solo en esta causa. Ha sido declarada jefa de la asociación ilícita en los sauces, ha sido declarada jefa de la asociación ilícita en el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. ¿Cuándo dije eso? La señora esta, un mecanismo que tienen de intervención en el Ministerio de Seguridad, la detuvieron, la trajeron a la presa, a la capital. Nadie me avisó nada. El juez no me dijo nada. Le tomó indagatoria. Y yo subí a decirle, che, largala, pero escuchame. Le iba a largar igual, evidentemente. Dijo la mujer, dijo, no, yo estoy arrepentida, no me di cuenta de lo que hacía, tengo una hija enferma, presenté un escrito, yo no voy a ser creyente. No, no tengo nada. Después me pasó que por la calle me agarró uno, pobrecito. Y me cubrió de insultos y me dijo, genocida, narcotraficante, asesino. cuando usted estaba sentado en un bar. Vos querés meter presa a Cristina Kirchner. Y digo, son gente pobre a la que los han convencido de que insultar a la gente, amenazar a la gente es hacer política. Ellos creen que hacen política. Y algunos se benefician de eso, se aprovechan de eso. Siempre se habla de los idiotas útiles. Y se olvida que a veces hay idiotas inútiles también. Le agradezco mucho. No, por favor, Joaquín, gracias a usted. Después de la pausa, Fidanza Kachanovsky. Fidanza Kachanovsky. Fidanza Kachanovsky. Fidanza Kachanovsky. Bien, la economía y la política o la política y la economía con Roberto Kachanovsky y Eduardo Fidanza o Eduardo Fidanza y Roberto Kachanovsky. Pero vamos a empezar por la economía porque además en los últimos días hubo novedades importantes como es una suba digamos más alta de la que se preveía de la inflación entre otras cosas. Roberto, ¿cómo está la economía? ¿Cómo está la economía? La de Eduardo, la mía, no sé cómo anda pero la del país está complicada. Yo creo que hay dos temas. Uno, lo más de corto plazo, como decís, el tema del tipo de cambio y después a mí lo que más me preocupa es lo estructural de la Argentina. Pero saquemos de encima rápido el tema del tipo de cambio. Yo te diría, ahí me tiene preocupado el tema que desarmaron la historia de las LEVAC y la cambiaron por la de las LELIC. ¿Qué era las LEVAC? Era... Claro, pero para que la gente entienda, gente que vende dólares con los pesos en depósito a plazo fijo y se lo da al banco y el banco con esa plata va y le compra una LEVAC o ahora una LEVAC al banco central. Y ahí el tema es, la apuesta es que la tasa de interés que te paga el banco le gane al dólar, no a la inflación, al dólar. Vos tenés hoy un tipo de cambio tranquilo, pero a costa de una tasa de interés gigantísima que te está aplastando el nivel de actividad de una forma preocupante vamos a poner de esta forma. Ahora, ¿qué pasa si Eduardo empieza a mostrarle encuestas donde hay dudas sobre los resultados? O sea, el escenario político, ya lo tenemos. Ya están, pero digamos que se acentúan. ¿Y quién te dice que la gente dice no, voy al banco y le digo che, ¿me das los pesos? Porque yo quiero ir a comprar los dólares de vuelta. Y el banco no tiene esos pesos, se tiene que dar vuelta y decirle al banco central tomaste papelito que se llama Lelic, dame los pesos y el banco central tiene que emitirlos. Entonces, ahí si los emite vas a tener una presión sobre el mercado de cambio que puede ser que el gobierno con lo que le prestó el fondo y algún recurso más pueda tranquilizarlo. Tiene buenas reservas, ¿no? Sí, pero ojo porque estas cosas ¿sabes cómo empieza? Y nunca sabes cómo termina. Yo digo, ahí el riesgo que tenés es que puede ser que lo controlen pero vas a tener una convulsión en el mercado de cambios. ¿Sí? O sea, no puedo firmarlo porque en la economía no podés asegurar absolutamente nada pero sí tenés ciertos porcentajes de probabilidades. Yo te diría, mira, hoy lo miro con preocupación este tema y creo que el gobierno tiene una forma de resolverlo, evitarlo, lo escribí, lo publiqué, etcétera, no, obviamente no lo aceptan pero se podría evitar eso. ¿Cómo? A ver, lo explico rápido. El Banco Central tiene de la época de los Kirchner en el activo que le dio el tesoro más o menos un billón de pesos en una cosa que se llama letras intransferibles del tesoro. O sea, que no valen nada. Entonces, mi propuesta es, se lo dije, digo, mira, dale este papelito al tesoro y decirle que te dé otro papelito que sí sea transferido, o sea, que puedas vender. ¿Por qué? Porque si hay una corrida, vos emitís y después sacás plata con ese papel de largo plazo. Déjame que haga una aclaración técnica acá. Ningún Banco Central en el mundo emite deuda propia, ni la Reserva Federal, ni el Banco de Japón, ni el Banco Central de la Europa, y esto tiene un motivo. Los bancos centrales no generan ingresos, no te venden la tarjeta de crédito más el crédito hipotecario, no tienen ingresos. Entonces, una Reserva Federal o un Banco Central Europeo no puede emitir deuda porque después no puede pagarla porque no generó el ingreso y tampoco puede pagar los intereses. Por eso usan los bonos del tesoro. Mi propuesta es exactamente lo mismo, tenés el instrumento ahí a mano. O sea, no es una crítica destructiva la mía, la mía, es una propuesta, mira, si está este riesgo no lo asumamos al divino botón. Esto por un lado, del lado de la economía tenés, como te decía antes, una caída muy fuerte en el nivel de la actividad económica en casi todos los rubros salvo en el sector agrícola y ganadero, en comercio, etcétera. Vos mirás los datos que publica el Ministerio de Trabajo, bueno, la Secretaría de Trabajo, el empleo en el sector privado se desploma, en el sector público se mantiene más o menos constante. Esto quiere decir que el que hace el ajuste fuerte es el sector privado. Lo máximo que podés esperar de acá a octubre es que la economía deje de caer tal vez se pueda mover un poquitito por las exportaciones o por un poco de ánimo y no más que eso, inversión, olvídate, el consumo recuperará parte de lo que cayó en esa debe real, no va a haber un aumento de consumo importante, la unidad te puede mover un poquitito la cosa es algo de exportación y nada más. Y el mercado de cambios va a estar ahí. Ahora, la parte estructural es la más complicada. Para que tengamos una idea de la magnitud de la cosa que yo nunca entendí porque el gobierno no explicó lo que recibió. El nivel de gasto público cuando sumás nació en provincias y municipios medido contra el Producto Bruto está más o menos 18 puntos por arriba de lo que era el promedio de los 90 y ya nos quejábamos de ese nivel de gasto público. En números para que la gente entienda habría que bajar el gasto público consolidado nació en provincias y municipios en casi 80 mil millones de dólares para volver al nivel de los 90. tomemos noción de lo que estamos hablando porque la contrapartida de ese nivel de gasto es deuda es presión impositiva es emisión monetaria y eso es una economía que no puede arrancar nunca. Yo creo que el debate o la batalla decisiva está en la Argentina además de los valores en empezar a todos a discutir en serio qué reforma del Estado vamos a hacer porque esto no lo podemos pagar en algún programa que yo te he dicho en la Argentina hay 21 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar un cheque y somos 6 millones y medio de los que trabajamos en blanco es inviable por cualquier lado que lo mires esto entonces esto que yo estoy diciendo no es una crítica al gobierno es para que todos tomemos conciencia y el gobierno lo transmita que este es un problema muy serio no se resuelve con una aspirina de tasa de interés y tipo de cambio la política Eduardo en ese contexto económico yo creo que empieza a haber coincidencia entre los economistas de que este va a ser un año malo desde el punto de vista de la producción del empleo del consumo eso es en general acá Roberto lo que está abriendo es además la posibilidad de que haya inestabilidad cambiaria si hubiera inestabilidad cambiaria es un escenario para la política y para las elecciones si no la hubiera es otro escenario ahora yo distinguiría cuando nosotros hacemos análisis político tenemos que hacer análisis político y análisis sociológico si vamos a las élites y vamos a los políticos los consultores los periodistas los empresarios ese es un mundo yo diría atravesado por la incertidumbre cuotas muy grandes de incertidumbre porque en verdad nadie puede inferir qué es lo que va a ocurrir empezando por la que tal vez para mal para bien según la posición política era figura más fuerte de la política argentina que Cristina Kirchner primera cuestión nadie sabe qué es lo que la señora de Kirchner va a hacer en los próximos meses la figura más importante de la oposición de la sí yo te voy a decir algo voy a permitirme yo sé lo que va a pasar yo voy a decir esto y voy a ser maldecido yo no estoy haciendo un juicio de valor sino un juicio de realidad hay dos figuras fuertes en la política argentina una es el presidente y otra es la expresidenta pero digamos el presidente ya mostró las cartas y ya dijo lo que iba a hacer y la expresidenta no dijo lo que iba a hacer y a su vez ella plantea un desafío a los analistas ¿por qué? porque conserva unos niveles de apoyo que no son mayoritarios pero son suficientemente altos en relación con su desempeño y en relación con el hecho de que ella está bajo juicio le dice recién a Moldes ¿cómo se explica que ante estas evidencias que nos contaba Moldes de los casos de corrupción de la época de Cristina Kirchner Cristina Kirchner conserve los números que tiene de adición e intención de voto? es bastante ¿cómo se explica eso? es bastante lógico porque yo creo que hay que ver la conformación socioeconómica hay que ver los niveles educativos y hay que ver las condiciones sociales de la gente yo el otro día releía el Facundo y en un momento cuando tiene que explicar o explica Sarmiento el hecho de que digamos las élites argentinas rechazan a Rosas y entonces se van a Montevideo a empezar a ver qué pueden hacer dice pero aquí se quedan aquellos que en dictadura en democracia tienen que trabajar para conseguirse su sustento hay mucha gente que su vida es eso es trabajar para conseguirse su sustento por condiciones socioeconómicas desfavorables por condiciones educativas desfavorables por condiciones geográficas desfavorables por qué pedirle a esa gente una lucidez respecto a la cuestión política a la cuestión cultural ellos lo que están diciendo es durante ese gobierno estuve en mejores condiciones pero ahora estoy argentino sí, sí, claro estoy en peores condiciones es una cuestión que se juega en el plano material otra vez no hago un juicio de valor hago una descripción sociológica de ese fenómeno y además agrego que también hay un tercio de argentinos y tal vez un poquito más que hacen la siguiente reflexión no todo es una cuestión material estoy en condiciones de aceptar una frustración material en tanto crea que el gobierno está haciendo una obra de reconstrucción etcétera entonces no nos sorprenda que tengamos un tercio de argentinas en esas condiciones y otro tercio ahora el punto es que no nos aparezcan que son dos argentinas y en cierta manera lo son lo que pasa que este fenómeno sociológico se traduce en términos políticos electorales en una especie de juego solo con dos opciones solo con dos opciones a mí me parece que hay una gran maquinaria política sobre todo por las dos fuerzas que son más fuertes pero también hay mucha cuestión donde intervenimos los consultores los periodistas los observadores por el cual se le está presentando a la sociedad esta digamos situación binaria que hay que ver si responde efectivamente a las intenciones cuando uno analiza esto lo hemos hablado ¿no es cierto? cuando uno hoy analiza lo que llamamos el voto seguro a las fuerzas está claro que el voto seguro del gobierno y el voto seguro de Cristina Kirchner están oscilando entre el 20 y el 25% la tercera fuerza virtual que todavía no ha manifestado sus intenciones o sus candidatos que es el peronismo no kirchnerista tiene menos voto seguro pero por ejemplo y eso es para pensar tiene una cantidad mayor de voto probable entonces vuelvo a la cuestión de la incertidumbre creo que esa es la característica saliente y esa incertidumbre de punto de vista electoral no va a menguar hasta que no sepamos la conformación de la oferta electoral y esto es muy importante ¿no es cierto? porque el único anuncio seguro es el presidente que dice voy a mi reelección el peronismo no kirchnerista muestra sus intenciones de participar pero no define sus candidatos y no es lo mismo Ortubey o Massa o Lavagna no es lo mismo no es lo mismo respecto a lo que los argentinos pueden esperar a los argentinos puedan analizar etc y por otro lado Cristina Kirchner muchos dicen ella se va a presentar pero hasta que eso no se efectivice no vamos a saber ahora y termino con esto esta intervención atención con la idea de que si el peronismo dividiera el voto entonces se le facilita la reelección a cambiemos eso no está tan claro ¿no es cierto? porque existe la idea de los tres tercios aquí nos podríamos encontrar con sorpresas nos podríamos encontrar al gobierno primero y a otra segunda fuerza peronista segundo que vayan al balotaje pero también si las circunstancias económicas se agravan y el gobierno no logra ¿no es cierto? recuperar liderazgo hubiera tres fuerzas también podría haber dos fuerzas peronistas que disputen el balotaje esto no se dice mucho pero no es una cosa imposible ahora mi impresión es que el votante medio quiere mantener mucha gente quiere mantener la esperanza se dice la esperanza es lo último que se pierde hay mucha gente que no quiere perder la esperanza pero está siendo sometida a un rigor en su presupuesto familiar que es insostenible claro que me decía el taxista cuando yo venía para acá yo quiero creer pero siguen aumentando las cosas y mi sueldo no aumenta ese tema es crucial si la gente en unos meses no siente una leciente en su presupuesto familiar yo creo que las perspectivas de reelección se van a oscurecer Roberto hablaba Eduardo recién de la gente que votaría a Cristina porque vivió un momento mejor con Cristina supongamos que Cristina es reelegida ¿podría haber un momento mejor ahora con las actuales condiciones? yo creo que aceleraríamos la velocidad de ir al precipicio económico con toda franqueza a ver vamos a poner en otros términos de las tres opciones que estaba planteando Eduardo yo tampoco a ver Cristina sería lo más tosco desde el punto de vista económico por la experiencia nunca pensé que cambiemos iba a ser tan torpe en materia de política económica si bien podía no aspirar a ciertas cosas no pensé que iban a comentar tantas torpezas ahora ¿qué es lo nuevo que nos puede ofrecer un peronismo no de la baña? bueno pero la baña recordemos con todo el respeto que me merece él agarra todo el tema con la solución que le había hecho Remi Lericoff o sea todo el trabajo sucio previo de la devaluación la especificación asimétrica el default lo hizo él ya toma una economía donde la parte más sucia se había hecho y justo empieza a subir el precio de las commodities a mediados del 2002 no estoy despreciando la tarea de él lo que estoy diciendo es que por ahí estamos pensando que un economista mágicamente nos va a salvar y mi mensaje es no no es así porque la economía no es un compartimento estanco de los valores que imperan en la sociedad entonces acá lo que yo veo es que no hay ninguno dentro del escenario político que me esté planteando una Argentina de estadista o sea de largo plazo están todos viendo a ver tácticamente cómo llegan las elecciones pero yo diría bueno cambiemos ¿cuál es el plan económico? llegar a las elecciones ¿cuál sería el plan económico de Cristina? seguir revolviendo plata que no existe se encontraría con una situación más compleja que la que dejó esa porque a la herencia kirchnerista hay que agregarle la herencia de la deuda que se tomó ahora para financiar el déficit fiscal y el peronismo no acá no me está diciendo nada o sea no me dice nada nuevo entonces a mí lo que más me preocupa es esa ausencia de una dirigencia política con calibre de estadistas el estadista está pensando no los próximos cuatro años está pensando los próximos 20 años estadistas estoy pensando te gusten o no Reagan Thatcher o si querés un Debole un Churchill un Mandela para tomar un amplio espectro ¿a quién tenemos acá? si no hay acuerdos perdón un segundo si no hay acuerdos sobre políticas públicas económicas de largo plazo entre las fuerzas políticas y están todos viendo a ver quién regala más planes sociales esto no tiene futuro acá con a ver tenés dos minutos si no con Roberto podemos empezar dos minutos pero a ver le contestas a él o no no quería hacer un comentario usted está bien no 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 porque yo te quería preguntar por la figura de la baña que le habló y te preguntara vos como ves yo lo que digo más que la figura personal de la baña hay mercado para una tercera oferta por este mismo hecho que hay mucha gente que no quiere ser llevada a votar dos opciones hay gente que está diciendo no Cristina pero no puedo seguir bancando a Macri entonces hay espacio para una tercera opción si esa tercera opción el tema que trae la baña es una cierta transversalidad en su propuesta quiero decir la baña es una figura que lo que está haciendo es una convocatoria transversal y eso es debe ser tiene que ser una preocupación para las otras dos fuerzas y sobre todo para el gobierno la baña en su trayectoria puede exhibir afinidades en fin con el radicalismo afinidades con el peronismo afinidades con los independientes en ese sentido es una candidatura como yo digo que si prospera va a ser replantear a los otros candidatos es un peronismo que no coincide estrictamente con lo que se llama el peronismo si fuera masa por ejemplo masa viene con muchos atributos para mucha gente dice peronista en el caso de la baña la baña tiene una descaracterización respecto del peronismo que resulta atractiva para los que no son peronistas entonces este me parece que es un punto no termino con esto podemos empezar a tejer la grieta con Roberto porque un socialdemócrata y un liberal anhelando más o menos lo mismo los problemas estructurales de la argentina es un lugar común no se van a resolver sino media alguna forma de acuerdo político para resolver cuestiones de eficacia como las planteó Roberto y de justicia y de equidad que están pendientes y esto es así me parece que lo tenemos que siempre volver a recordar te agradezco a los dos gracias una pausa auspician desde el llano elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas ARBA agencia de recaudación Buenos Aires provincia tu esfuerzo transforma Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país OSPE obra social de petroleros opera online en ospesalud.com.ar directo a escenarios inolvidables tenés preparado el mejor momento Benita San Juan bien Carolina Amoroso que hoy nos lleva a la India nos vamos a la India ya bueno obviamente nos llevó la gira presidencial a la India un poco para hacer un balance de esta visita que no termina sino hasta mañana y luego forma parte de una gira del presidente por Asia va a ir a Vietnam exactamente y a un país árabe sí a Emiratos Árabes pero bueno francamente ha sido una visita resonante también por lo que significa la India muchas veces se desconoce esto cuando uno habla de las grandes potencias y obviamente guerra comercial mediante recordemos que todos nos hicimos expertos en aranceles el año pasado cuando nos dimos cuenta que la pulseada entre los Estados Unidos y China terminaba impactando en todo el tablero económico y político también mundial pero hay otra gran potencia que emerge y crece a paso sostenido y a pasos de gigante diría yo que es la India y el presidente Macri la visita del presidente Macri es estratégica justamente porque se trata realmente de un gigante asiático ¿no? bueno la India el hombre fuerte de la India es Narendra Modi ¿no? este primer ministro que ya lleva algunos años que ya lleva algunos años en el poder este hombre que algunos llaman de la ultra pero que tiene un nivel de aceptación muy grande en la India por encima del 80% hablaban las encuestas a fines del año pasado hombre controvertido pero con algunos lineamientos generales en cuanto a su política exterior que parece estar anilnados con los del presidente Macri bueno como te decía la India es un gigante ¿por qué? en principio porque es una economía que crece de manera sostenida tiene muchos habitantes muchísimos habitantes para empezar un país con 1330 millones de habitantes con una proyección de crecimiento de población para el año 2050 algunos hablan de que ya escalaría a los 1350 millones de habitantes y otro aspecto importantísimo por supuesto de la India es que dada la escala de su economía es un país que puede importar muchísimos productos primarios y la Argentina es un país que se lo puede dar sobre todo alimentos exactamente que se los puede dar entonces bueno en ese escenario y con un país que crece entre el 7 y el 8% anual la verdad es que es un aliado importante y estratégico al menos para la Argentina así lo leyó el presidente Macri se firmaron acuerdos y memorándum de entendimientos en distintas áreas ¿no? para empezar un protocolo sanitario que tiene que ver con el agro y que facilitaría la exportación de algunos productos ¿no? hoy ya se hablaba de la exportación de limones también la exportación de harinas de huevos y por supuesto hay que tener en cuenta también todos los derivados de la soja aquí el 90% de lo que exporta la Argentina a la India es aceite de soja ¿no? el intercambio comercial ronda cerca de los 3 mil millones de dólares favoreciendo con un superávit a la Argentina bien cooperación por supuesto como te decía en materia de exportación también la India está emergiendo como una potencia en todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información ¿no? está muy avanzado está muy avanzado más aún en Estados Unidos la mayor cantidad de jóvenes expertos en las mejores tecnologías son indios absolutamente y está muy bien la observación que haces porque incluso en las ficciones que vemos sobre el universo de Silicon Valley vemos muchísimos personajes indios porque se han vuelto realmente han sabido capitalizar esta expertise y se han vuelto realmente una potencia en todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información bien otro eje central además por supuesto de estrechar vínculos en materia de acuerdos comerciales que la Argentina los necesita y mucho obviamente el presidente Macri mencionó y también Modi el primer ministro mencionó las energías acuerdos en materia de energías posibilidades de aceitar la sinergia y la cooperación en ese aspecto y esto para la Argentina que tiene una esperanza puesta en vaca muerta sin duda será estratégico veremos si esto termina atrayendo también capital indio pero también otro eje central que estuvo en los discursos de los dos hicieron una declaración conjunta tiene que ver con la lucha contra el terrorismo y esto es particularmente sensible porque recientemente de hecho el 14 de febrero la India sufrió un atentado muy fuerte ellos tienen una una colectividad musulmana muy fuerte alguna la mayoría muy pacífica y también un grupo muy violento exactamente que quieren que una parte una región específica Poluama forme parte de Pakistán bueno un grupo terrorista se adjudicó digamos el ataque reivindicó el ataque muy poco antes esto pasó el 14 de febrero de hecho el presidente Maldito tuvo algunas palabras al respecto si te parece vamos a escuchar lo que es cómo no desde este afecto desde este lugar quiero dar mis condolencias a las familias de las víctimas del cruel atentado que ocurrió hace tan poco unos días y condeno firmemente como lo venimos haciendo desde hace 3 años que gobernamos y lo viene haciendo la Argentina desde hace mucho más todo acto terrorista realmente es algo que como usted dijo va en contra de lo que pensamos que es la sana convivencia el desarrollo de la familia el desarrollo de nuestros pueblos así que me alegra mucho estar trabajando juntos en darle batalla a este flagelo de la humanidad bien y hemos nos hemos encontrado juntos en una misma dirección estrategia dijo Modi que además fue durísimo y dijo se ha acabado el tiempo lo que pasó en Pulguana con este convoy que resultó el diálogo con el terrorismo exacto el diálogo se acabó se ha acabado el tiempo para el diálogo muy duro pero el presidente Macri alineado al menos en esto que tiene que ver con seguridad internacional y que exactamente y que a Modi le preocupa y mucho y con la emergencia cada vez más de India como una potencia mundial hoy la séptima pero proyectándose para escalar en posiciones obviamente esto lo debe preocupar y mucho debe ocupar un lugar central en la agenda bueno como te decía hablaron en cosas concretas que pueden llegar a afectar a la Argentina de acuerdos y lazos de cooperación en lo que refiere a energías renovables en lo que refiere como te decía a tecnologías de la información turismo y sobre todo también productos primarios veremos qué sucede con esto pero sin dudas fue una visita estratégica muchas gracias Carolina cuando volvamos pasamos de la India a Comodoro Pi bien hoy hubo dos novedades en Comodoro Pi uno fue que Vudú volvió a la cárcel no es novedad no es novedad porque este hombre ya está condenado a casi seis años de prisión cinco años y ocho meses así que con lo cual eso no es escarcelable no sé quién lo puso en libertad hoy la cámara de casación puso las cosas en su lugar y lo mandó a la cárcel que es donde debió estar y no debió haber salido hasta cumplir la condena la otra novedad es la postergación de que hablábamos con el fiscal Monde también la postergación de la el juicio oral y público que tiene aquí es el primero que va a tener que iba a empezar el 26 de febrero y se postergó el 21 de mayo ustedes saben que el tribunal de un juicio oral y público está integrado por tres jueces uno de los jueces que le tocaba a Cristina fue operado del corazón entonces necesita más tiempo para recuperarse ustedes me dirán y no tenía había un suplente si había un suplente pero saben que que este el kirchnerismo usa cualquier artimaña cualquier chicana para tratar de anular los juicios y por ahí lo podía impugnar a este porque no había estado un juez natural un juez natural es el juez que obviamente este se nombró desde el principio y uno de ellos fue operado desde el PUD si lo miramos desde el punto de vista electoral no tiene ninguna importancia porque digamos que empiece en febrero o que empiece en mayo no tiene ninguna importancia el tramo decisivo de las elecciones va a empezar en agosto con las primarias va a seguir en octubre con la elección general y en noviembre con la segunda vuelta si es que hay un candidato si es que un candidato en la primera vuelta no define la elección acá lo importante es lo que se juzga en este juicio que va a empezar a Cristina Kirchner se juzga el direccionamiento de la obra pública hacia Lázaro Baez lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Santa Cruz tuvo más dinero en obra pública que en la provincia de Buenos Aires fíjense ustedes más dinero en obra pública en Santa Cruz que en la provincia de Buenos Aires tamaño no solo Santa Cruz tiene un tamaño geográfico muy grande pero la cantidad de habitantes es infinitamente mayor es un océano en la provincia de Buenos Aires y el otro es un lago y los problemas son iguales digamos la cantidad de problemas que tiene la provincia de Buenos Aires no tiene Santa Cruz sin embargo tuvo más obras públicas Lázaro Baez en Santa Cruz que cualquier constructor en la provincia de Buenos Aires a partir de ahí se tienen por eso a partir de esta causa se tienen que crear otros delitos que ya se han abierto otras causas esta es la causa madre digamos por ejemplo la causa que investiga el lavado de dinero en los hoteles de la familia Kirchner y en los edificios de la familia Kirchner ellos tenían una empresa que se llamaba Otesur que tenía dos hoteles Los Sauces y Alto Calafate Los Sauces lo alquilaba un empresario de la construcción también Relats Juan Carlos Relats que ya murió y el otro lo alquilaba Alto Calafate lo alquilaba Lázaro Baez los dos alquilaban esto y perdían plata perdían año tras año y seguían alquilando y seguían alquilando y los hoteles estaban siempre vacíos prueba mejor de que ahí hubo lavado de dinero no puede haber la otra empresa que se llamaba Los Sauces no confundir el nombre de esta empresa con el del hotel son los mismos pero son dos cosas distintas que también era de la familia Kirchner la empresa Los Sauces era propietaria de edificios que también se los alquilaban ¿a quién? a Lázaro Baez y a Cristóbal López en este caso si hay dos personas en este mundo que no necesitan alquilar edificios son Lázaro Baez y Cristóbal López tienen constructora para hacer un edificio donde ellos quieran sin embargo tampoco lo usaban mejor prueba de lavado de dinero no puede haber esa plata que ellos ¿por qué? porque la plata que ellos cobraban como constructores le cobraban al Estado el Estado paga en blanco la convertían en negro la pasaban a través de la ruta del dinero K de Farin y Alascar y todo esto afuera del país y cuando volvía al país parte de ese dinero porque obviamente la corrupción es mucho más grande parte de ese dinero se tenía que blanquear para que los Kirchner pudieran gastar plata porque si no no podían gastar plata ¿y cómo se blanqueaba? a través de los hoteles y de los edificios estos que alquilaban falsamente a los mismos que el Estado contrataba para darle obras públicas por eso esta causa la causa de Lázaro Baez es muy importante porque es el inicio del proceso de corrupción en la obra pública después hay otros sectores la energía el transporte eso corre por pero la obra pública se inicia con este señor Lázaro Baez que no era un socio de Néstor Kirchner era el testaferro de Néstor Kirchner chau hasta el lunes Lázaro Baez Gracias por ver el video Gracias por ver el video